Hola, 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 buenas tardes, buenas noches, buenos días, y qué lindo día, donde quiera que te encuentre. Atiende, buenos días, si está en un sitio donde está amaneciendo ahora. Buenas tardes, si ya está más o menos a nivel de nosotros. Buenas noches, si ya está un poquito más adelantado que nosotros. Y lindo día, donde quiera que te encuentre. Guillermina Sorrilla, Rosena Arroyo, saludito y bendiciones para todo lo que están ahí. Hoy les voy a hablar de cosas que ocultamos, di que nosotras las mujeres, Carmen Pomale. Di que cosas que ocultamos nosotras, no lo digo yo, lo dice aquí el libro. Vamos a ver qué es lo que ocultamos. Eridania Díaz, hola mi amor. Ey, Dalia Espaillat, soy la Feli, mi campeona, ¿cómo está mi amorzote? Ya llegó el tiempo que me gusta a mí, a mí me encanta el frío. A mí me encanta mi frío y me siento feliz, gracias a Dios. Bueno, pues, Ruth y Mejibar, saludo. Carmen Pomale, mi amor, bendiciones. Rafael Áviles, saludito y un abrazo, mi hermano querido desde México. Muchas bendiciones para usted y su familia. Dios me lo acompañe. Rubi Boñao, Adalinda Vargas, la antigua, mi prima, saludito. Bueno, pues, aquí le va. Y barra Jacqueline, oye lo que dicen aquí, di que lo que nosotras ocultamos. Di que lo que nosotras ocultamos. Así es que vamos a ver qué será. Dice así. Además de la edad y el peso. Milagro Baez. Bueno, dice así lo que ocultan ellas, nosotras, todas, o ustedes. El estreñimiento es un tema del cual las mujeres no hablan ni con una vecina. Rafael Cabán, saludo. Gracias, Rafael Áviles. Pues, sí, dice. El estreñimiento es un tema del cual las mujeres no hablan ni con una vecina. revela una encuesta sobre temas tabú realizado por Keltos Roset entre mujeres y panas de más de 18 años de edad. A quienes se les preguntó sobre los temas que prefieren evitar. Pues, dice la persona que hicieron esta encuesta, que a las mujeres le da horror, le da pavor, le da miedo, le da vergüenza, le da tristeza, le da pena hablar de estreñimiento. Como que, como que se oye feo una mujer como, según ellos, como que una mujer con un feeling bien lindo, bien linda. Y como decía, yo estoy estreñida. ¿Será eso? Pero parece que sí. ¿Será eso, señores? Como que se oye eso, como, como que se oye, como que a uno no le gustaría. Bueno, pues, seguimos. Seguimos según la encuesta. Gracias, Ibarra, Yaqueline, mi amor. Dice así. De acuerdo con los resultados, con los resultados, existe un secreto que ellas guardan aún más celosamente que su edad y peso. Hay ustedes, dice que las mujeres ocultan más el estreñimiento que la edad y el peso. Como que es más fácil para una mujer decir cuánta edad, cuánto años tiene o cuántas libras pesa que decir yo estoy estreñida, según el libro. Que es padecer el estreñimiento. Tema que les resulta tan penoso que el 90% de las encuestadas prefieren revelar su edad antes que admitir que se encuentran estreñidas. Yo me pongo a pensar como que, como que analizándolo, como que sí, que puede ser verdad. Porque como que uno con un caché, así, su tremendo tacote, y bien perfumada y bien linda. Y uno va a decir, ay, Dios mío, pero qué estreñimiento tengo yo hoy. Como que sí, como que se oye feo, como que se oye feo parece. Bueno, dice así, más aún, más aún, de acuerdo con las encuestas, 8 de cada 10 mujeres prefieren revelar su peso antes que aceptar su problema de estreñimiento. Como que le da vergüenza decir que están estreñidas. Como que no lo admiten, como que no lo aceptan. También la encuesta detalla que el 41% de las mujeres consultadas señalaron que se sienten mucho más incómodas hablando del estreñimiento que padeciéndolo. Oye, se sienten más incómodas que decirlo. Prefieren, prefieren aguantar eso calladita por la vergüenza que le da hablar de que tan, de que estamos estreñidas. Yo sufro de estreñimiento. Yo sufría de estreñimiento antes de esto. Antes de mi té divina, yo sufría de un estreñimiento crónico. Y se lo he dicho a ustedes todo el tiempo. Bueno, pues dice así. Admitió que le contarían a su médico. Guardar este secreto es lo que provoca. Guardar este secreto es lo que provoca que el estreñimiento continúe afectando a millones de mujeres. Que no son, porque no son tratadas. Porque no lo dicen, le da vergüenza. Hasta cuando van al médico, hablan de todo, de cualquier problema. Menos del estreñimiento. Vamos al médico, un ejemplo. Y le hablamos de todo. Y hasta si el médico es hasta varón o hasta con hembra. Le da vergüenza decirle sufro de estreñimiento. Bueno. Apuntó el doctor Retrepo, especialista de endoscopia gastrointinal y cirúrgica por el hospital Fernando. Que dice él que casi todas las mujeres que van a visitarlo nunca le dicen que padecen de estreñimiento. Y casi mente de 10, 8 sufren de estreñimiento. Entérate, el malestar del estreñimiento se compara a la afectación que causa enfermedades como la diabetes y problemas cardiovasculares. ¿Qué más quiere saber? Esto es el libro, señores. Que lo dice de un libro que yo le estoy hablando. No son cosas mías. No son cosas mías. Ni tampoco hoy le voy a hablar del té. Tampoco hoy no le voy a hablar del té. Hoy le voy a hablar de un juguito para que se preparen su juguito. Se preparen su juguito y vayan eliminando el estreñimiento. Hoy no le voy a hablar de... Hoy solamente le voy a hablar de eso. Hoy no le voy a hablar del producto. Nada más le voy a hablar de las cosas que estoy leyendo en este libro que es del estreñimiento. Dice así. ¿Qué más quiere saber? Las encuestadas estarían dispuestas a realizarse cierto sacrificio para asegurarse de no volver a estreñirse nunca más. Esta es chinta interesante. Las encuestadas, que fue que encuestaron un reguero de mujeres y casi ninguna admitió que sufría de estreñimiento porque le daba vergüenza, le daba pena, le daba tristeza, le daba... Le daba apuro, no sé qué decir, hablar del estreñimiento. Pues dice así. Y las encuestadas estarían dispuestas a realizar cierto sacrificio para asegurarse de no volver a estreñirse nunca más. El 56% de ellas afirmó que prefería dejar de comer chocolate durante tres meses para ver si ese estreñimiento se le iba. El 39% se privarían de usar maquillaje por un mes siempre y cuando eso le ayudara a evitar el molesto padecimiento. Estoy tomando la semilla de chía para el estreñimiento. Qué bueno, Agustina, mi amor. Y yo estoy tomando mi té divina para el estreñimiento. Ya a mí se me fue, gracias a Dios. El estreñimiento es incómodo por muchos motivos. Pues al compararlo con otras situaciones similares, las mujeres expresaron que estar estreñida es como someterse a un examen ginecológico. Si pudieran escoger aproximadamente la misma cantidad de ellas, preferirían sufrir de dolor de muela antes que tener que lidiar con un problema de estreñimiento fuerte. Señores, les voy a decir que eso es fuerte, porque yo sufría de eso. Yo sufría de ese estreñimiento y es verdad que eso es fuerte, porque tú sabes lo que es. Tú sentir la necesidad de que ya tú estás queriendo usar el baño, de que ya tú estás explotándote y que tú vayas al baño y no puedas hacer caqui. Voy a hablar así. O que no puedas hacer materia fecal. Que no puedas usar el baño. Eso es fuerte y tú sientes que ya tú estás aquí y la barriga se te está explotando. O ya tú sientes el deseo de ir a usar el baño, de ir a depositar la materia fecal. Y cuando vas y te sientas al toile, inodoro, letrina, lo que le quieran llamar, no bota nada. Eso es fuerte. Eso es tremendo. Bueno, pues aquí le voy a dar un juguito. Un juguito sencillito y fácil y riquísimo. Con un sabor delicioso. Que te puede ayudar a combatir el estreñimiento. Pues dice así. Dos peras. Estos son los ingredientes del jugo. Atiende, no importa que sea varón, no importa que sea hembra, porque también los varones sufren de estreñimiento. También algunos varones sufren de estreñimiento, porque es que le da vergüenza hablarlo. Creen que eso es normal. Creen que eso es normal y durará hasta una semana sin ir al baño. Es más, yo no le daba mente hasta que no veía la hora cero. Yo cuando eso me daba un ejemplo, no le daba mente. Yo no he ido dos semanas al baño, para mí no era nada. Pero cuando llegaba ya la hora, que yo tenía que ir a usar ese toilet, ese baño, esa letrina, ese de lo que fuera que le vamos a llamar. Y que yo me sentaba ahí y no salía nada. Ahí es fuerte. Ahí es fuerte. Porque tú sabes lo que es que tú quieres que eso salga de ahí y eso no puede salir. Yo no sé por qué, es una enfermedad fuerte y la gente no lo quiere, la gente no lo quiere admitir. Pero el estreñimiento es una enfermedad. Epiventura, saludito mi amor. Pues sí, el estreñimiento es una enfermedad. Aunque uno no lo quiera aceptar como tal, sí es una enfermedad. Porque yo me recuerdo de esos momentos desastrosos. En que yo iba ahí y trataba y trataba y trataba y eso no salía. Ahora, es fuerte esa cosa y ya uno creyendo que ya eso está casi metido afuera y eso no sale. Es fuerte. Entonces, ok. Pues, para que no vean que hoy nada más le estoy hablando. Buenas tardes mi amor, gatuve la sosa. Pues para que vean que hoy no le estoy hablando del té. Que hoy no le estoy hablando del té. Que hoy le estoy hablando de cosas que no tienen que ver nada con lo que yo hago. Bueno, pues te voy a dar ahora los ingredientes para un juguito. Guarionaria, saludos mi amor, bendiciones. Atiende este juguito que lleva. Dos peras. Una rebanada de papaya. Que en algunos sitios, en algunos países le llaman lechosa. Por ejemplo, en República Dominicana, a la papaya le llaman lechosa. Así era que yo la conocía, lechosa, hasta llegar aquí. Entonces, un centímetro de jengibre pelado. Picadito también y pelado. Después que tú lavas todo eso, siempre tienes que lavar las cosas antes de hacer lo que vaya a hacer. Pues agarra dos peras, la lava. Una rebanada de lechosa, papaya. Y un centímetro de jengibre pelado. Lava las peras. La lechosa pasa por el extractor o la licuadora de jugo o la licuadora. Júntalo con el jengibre y le echa la papaya y le pone la cantidad de agua que tú creas necesaria. La lechosa le saca la semilla. Entonces dice, la papaya contiene, la lechosa, contiene papaina que ayuda a digerir las proteínas de los alimentos. Vieron que hoy no le hablé de té. Hoy, hoy nada más le hablé de esto. La papaya contiene, la lechosa, contiene papaina que ayuda a digerir las proteínas de los alimentos. Y por eso te ayuda a que tú puedas tener una mejor digestión y a que la materia fecal salga más suave. Saludo mi líder, déjame ver qué me dice Epifanio. Saludito, saludito. Entonces, este, eso es lo que le quise dar hoy para tener una mejor digestión. También le voy a dar este, esto, este consejito para mantenernos bien, señores. Porque como el cuerpo lo único que, el cuerpo es el único lugar que tenemos para poder vivir en él. Si nuestro cuerpo está malo, es como cuando una casa se está cayendo. Por ejemplo, tú vives en una casa, pero para tú vivir dentro de esa casa, la casa tiene que estar bien construida, o tiene que estar bien paradita, porque si la casa se está cayendo, tú no te puedes entrar a esa casa porque se te puede caer encima. Entonces, el cuerpo, nuestro cuerpo, es como que dice nuestra casa, para nosotros poder habitar en él. Tiene que estar un poquito, cuidarlo bien para que tengamos una mejor salud y para que podamos durar un poquito más. Bueno, pues aquí le va, dice así, las manzanas son ricas en fibra. La manzana es una de las frutas que el estómago digiere más fácilmente, sobre todo en jugo. También es una fruta con un alto valor nutricional. Al comerte una manzana, proveerá a tu organismo la cantidad de respetable de fibra soluble e insoluble, un poco de vitamina C y beta-keroteno, así como de potasio. La manzana ayuda a reducir niveles de colesterol en la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú te comes una manzana diario, tú te estarás librando de muchas cosas. Y aparte de que vas a tener una mejor digestión. Eso es como una manzana que tú consumas todos los días. Dicen los americanos, le voy a decir esta frasecita. Dicen los americanos, Ideapo everyday y ten el médico lejos de tu casa todos los días. Ideapo everyday y dedotos all the way. Ay, ay, ay. Bueno, dice así, la combinación específica de los tipos de fibra y del ácido de las frutas en manzana es probablemente el responsable de prevenir y de tratar el estreñimiento. También la manzana ayuda a combatir el estreñimiento. Estoy dando todos estos truquitos para que nada más nos digan que Judy nada más habla de vender té, de vender té no. Hoy no le estoy hablando del té, hoy le estoy hablando de cositas que tengo aquí en los libros que yo compré para ustedes y para mí. Cotel de fruta, dos manzanas, una rebanada de piña, medio pepino pelado y una ramita de menta. Eso es para que tú hagas un cotel de fruta. Entonces dice así, quita la cáscara de la piña, pasa por el extractor o la licuadora, luego la manzana y el pepino, mézclalo y le echa la hojita de menta, le echa la agua que tú creas necesaria para ti y para tu familia y te lo tomas, así de sencillo. Se me cuida mucho pronto, si Dios quiere, pronto estaré haciendo algunos juguitos con ustedes. Compraré alguna fruta de vez en cuando y haremos los jugos juntos para que ustedes vean cómo yo lo hago. Déjame para que pase ese escándalo. Pero sé que está pasando esa cosita por ahí. Pues sí, vamos a hacerlo pronto. Que lo que dice, ojo, por fin, que te pides, que te pides. Santa Santa Claus que me está hablando ahí. Yo lo leo ahorita porque a veces cuando tengo el teléfono así cruzado puedo leer todas las cosas que le escriben. Así que si se me escapa algún nombrecito, si se me escapa lo que tú me estás escribiendo, porque así cuando tengo el teléfono cruzado se me van algunos comentarios. Pues oigan mis amores, aunque ustedes no lo crean, de verdad, de verdad, yo quiero que nos cuidemos todos. Que nos cuidemos todos. Esa es mi única opción, mi único deseo, de verdad. Que la persona que están ahí en mi contacto de Facebook, que mis amigos Facebookeros, como yo les digo, nos cuidemos para que estemos bien. Para yo no leer ahí nunca en un estado tuyo que tú estás en fe, aunque las enfermedades llegan solas y la muerte también son cosas inevitables. Hay tres cosas inevitables en la vida. La edad, que es lo que cuando ya tú comienzan a decirte vieja, viejo, porque todo el que no se muere joven va a llegar a viejo. Las enfermedades y la propia muerte. Pero debemos de cuidarnos, porque si fuera así, cuando tú naces, tú no te preocuparas por tener una casa, no te preocuparas por estudiar, no te preocuparas por tener ropa, no te preocuparas por estar bella, bello. No te preocuparas por combatir las arrugas, porque como quiera sabemos que nos vamos a morir y que nos vamos a poner viejos. Pero, a pesar de todo eso, como quiera, siempre estamos buscando cómo mantenernos lindos, cómo vernos bellas. Siempre estamos buscando estrategias, buscando cremitas, buscando cositas que nos ayuden a mantenernos bien. Por eso, yo he tomado la decisión y la opción de todos estos libros que yo he comprado, compartir las cosas que hay aquí con ustedes, para que mientras Dios lo permita, nos cuidemos en salud. Nos cuidemos en salud. Y como ustedes siempre saben, como yo les digo, tratar de vivir lleno de amor, porque el que tiene amor en su corazón, el que tiene amor en su corazón, pienso que el amor es lo más lindo. Entonces, si tú tienes tu corazón lleno de amor, tú lo que tira es amor. La gente lo que va a ver en ti es amor. Aunque sea fea, aunque tú estés feo, cuando tu corazón está lleno de amor, la gente te mira lindo, la gente te siente linda, porque es mejor tener un corazón lleno de amor que un corazón amargado, lleno de tristeza. Si como quiera nos vamos a morir, pues tratemos de que el día sea feliz. Estar contento y agradecerle a Dios que nos está regalando un día de vida, que es el mayor milagro de Dios para nosotros. Entonces, es mejor así, pienso yo. Es mejor así, tomar la decisión de que la vida sea un poquito más suave, más placentera. Pienso que lo positivo es mejor que lo negativo. Entonces, mi gente linda, ya lo dejo. Eso fue lo que quise hacer con ustedes. Como siempre te invito, si no te he agregado a mi grupo, no importa tu edad, salud, salud, agrégate. Si tú tienes a alguien a quien quieras mucho, también agrégalo ahí. Si tú quieres que esa persona se conserve un poquito, que esa persona trate de tener una mejor salud, también agrégalo ahí. Muchas bendiciones. Ya ustedes saben, hoy no le hablé del producto, hoy nada más le hablé de esa cosa. Pero como quiera, me toca tomarme esto, que lo estoy consumiendo ahora, la cápsula gano. En este viaje me voy con la cápsula gano. Y por supuesto, lo que me ha liberado del estreñimiento. Aunque yo haga mi juguito de lechosa, aunque yo me como una manzana a diario, esto no puede faltar en mi vida. Bendiciones, se me cuidan mucho. Linda tarde, linda noche, lindo día. En cualquier parte del mundo que esté, yo solamente te deseo bendiciones y que Dios siempre esté contigo. Buenas noches, mis amores bellos.